Salmo 94, 12 Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Palabra para hoy de Dios para ti. Gracias Dios, porque nos amas tanto que nos mejoras cada día y nos amas y nos corriges para nuestro bien. Hoy, Señor, nos ponemos humildemente delante de ti para que hagas un examen perfecto, un scan perfecto de todas nuestras conductas y nos ayudes a mejorar. Nos intruyas en tu palabra que es fiel y verdadera y podamos alcanzar la estatura de Cristo. Yo soy profeta Silvana Armentano y si quieres más, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que no te pierdas nada y comparte con todos tus amigos.